Música Resulta que una vez fui al Teatro Teresa Carreño y pedí por unas entradas que estaban allí para mí. Le dije a la señora, vengo a buscar unas entradas para Margovena Serra. La señora contestó, eso no es aquí, eso es allá. Usted sale y tiene que subir y llegar hasta el Ateneo y pedir sus entradas allá. Señora, que no, que las entradas están aquí. No, esas entradas no, 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 eso no está aquí. Pero mire, yo soy Margovena Serra. Ay señora, no puede ser, esa señora murió hace añales. Generalmente todo el mundo dice que desde que nacieron querían hacer cine. Yo no digo eso. Yo estaba encaminada a escribir, pero durante muchos años colabore en varias revistas. Mi propósito era escribir. El cine para mí eran las películas de vaqueros. Y de vez en cuando, cuando conseguí imponerme con mis hermanos, era para ir a una comedia musical. Y me acuerdo que toda mi educación cinematográfica consistía en eso. Así que muy lejos de mí de equiparar el cine con un arte. Yo que estaba escribiendo sobre la mística española, o con Bergamín hablaba del romancero del siglo XIII. Es decir, nada tan lejos de mí como hacer cine. El cine para mí es un arte. El sonido es una de las cosas más apasionantes que hay en la creación. cinematográfica. Es prácticamente el adjetivo que va a subrayar la imagen que la va a transformar, que le va a dar profundidad. Cuando empecé a hacer cine con Reverón yo sentí esa necesidad poderosísima de que el sonido también aportara una carga muy fuerte, emocional, sentimental, de todo tipo y la única manera era usar libremente el sonido en todos sus aspectos. Con Reverón usamos muchísimas premezclas, es decir, mezclábamos tres, cuatro, cinco pistas y así cuando uno entra al taller de Reverón uno empieza a sentir una cosa muy, diríamos casi turbia, muy compleja, como una especie de superposiciones, que esa era la personalidad de Reverón además, era una manera de sugerir que Reverón tenía una serie de capas de personalidad. Todo eso era muy novedoso para la época porque no se usaba esa búsqueda tan intensa de sonido. El claro, él me veía poniendo las luces, haciendo los encuadres y un día me pidió permiso para ver por el ojo de la cámara. Cuando se quedó viendo por la cámara y después me dijo, oye, pero esto es como la pintura. Tiene el encuadre que cualquier pintor hace, tiene la organización del cuadro en sí y tiene la caída de la luz. Es igualito la pintura. El cine es, y aquí tengo que citar a Glauber Rocha porque comparto completamente con él, el cine es una idea y una cámara en mano. Para hacer cine hay que pensar lo que uno va a decir, no es el hecho de contar algo por el hecho de contarlo. Hay que llevar una idea a fondo y saber que la cámara no perdona, que si no tienes nada que decir, la cámara tampoco va a transmitir nada. La poesía subraya la imagen cinematográfica. La poesía es esencial, la mirada poética para descubrir lo que nos rodea. Que sin poesía nuestra mirada es corta y no alcanza lo que quisiéramos descubrir con el cine. El cine revela cosas insospechadas. Por eso es que hay que dejar que la poesía se introduzca, se mezcle con nuestra vida cotidiana y salgan cosas maravillosas de ese encuentro. Gestos de la sal, Noria de la sal y del tiempo, que no se detienen jamás. El equipo éramos dos personas. El Giuseppe Nizzoli, un gran colaborador, un grandísimo camarógrafo que después ganó el premio de la fotografía en el Festival de Cannes por su trabajo. Y tuvimos un pequeño asistente del lugar que nos ayudaba a llevar y traer las cosas, pero éramos Nizzoli y yo nada más. Cosa que nunca nadie creyó ni me creen todavía hasta el día de hoy. Cuando me tocó hacer araya, entonces sí, allí me fui a fondo. La escena, por ejemplo, del cementerio marino, la mayoría de las personas sienten como algo extraño que las remueve. Primero, grabé ruidos de mar a toda hora del día y yo seguía insistiendo que araya tenía sonidos muy peculiares por ese ámbito mismo que es araya de grandes espacios, de soledad. Entonces, me dediqué a grabar todo tipo de ruidos de mar, pero ruidos más complejos o ruidos poéticos, vamos a decirlo así. Entonces, ¿qué hice? Como no podíamos conseguir una serie de cosas, volví al mismo sistema de mezclar muchos mares en las escenas del cementerio marino. La abuela y Carmen, Carmen, ella, se ocupó de los caracoles. Han venido a renovar una corona y a perpetuar la memoria de sus muertos. Por eso, para mí, la pregunta emblemática de toda la película es si algún día crecerán flores en araya. Nunca pasó por mi mente que yo iba a hacer un documental sobre la salina de araya. Toda película es un documento, pero la palabra documental indica una técnica distinta, una mirada distinta. Yo improvisé muy poco en araya. Cada vez que había algo que me interesaba, lo introducían en un eje ya muy elaborado, en que cada toma estaba especificada, cada escena estaba explicada, todo estaba construido rigurosamente. Es decir, que había un trabajo muy coherente de una película de verdad de ficción y no como esperar a que pasaran cosas y yo con la cámara filmaba y después lo montaba en una sala de montaje y obligaba las imágenes a decir lo que uno quiere decir. Hay proyectos de cine, por ejemplo, que uno los tiene muy adentro y que no, en el fondo, aunque no se hayan dado, están allí viviendo, están latentes, están esperando para salir. Todo se puede. Hay que romper reglas, romper esquemas y actuar según las necesidades que te impone lo que quieres hacer, sin tener miedo. Hay que romper verdaderamente todo lo que se opone a lo que tú quieres contar y de la manera que lo quieres contar. El mismo sujeto te exige que actúes de una manera o de otra o que te enfrentes de una manera o de otra al tema. Entonces, verdaderamente, no hay que tener miedo. Hay que hacerlo y hacerlo según lo que tú pienses. Yo no creo en el fracaso. Si se trata de amar, soy el fuego que se abraza tus sentidos. Soy el pecho que amamanta la inocencia. Soy refugio y la que entrega el corazón a casi todos. Gracias. 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 Gracias.